Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Hace tiempo descubrí que ya no eras para mi Y no puedo, no puedo sacarte de mí Eres como mi obsesión que me ilumina la razón Y no dejas, no dejas sacarte de aquí Porque no puedo y te quiero olvidar Y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Solo recordarte Eres como mi obsesión que me ilumina la razón Y no dejas, no dejas sacarte de aquí Porque no puedo y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Y te quiero olvidar y no puedo evitar recordarte Te quiero olvidar, no puedo evitar recordarte Solo recordarte Solo recordarte